Ya contamos hace dos semanas, acá en TNT Sports, en Pelota Parada, la situación de Darío Lescano, que era un jugador que Quinteros ya dijo, tiene las puertas abiertas para salir. El futbolista quiere quedarse, pero es uno de los apuntados para liberar el cupo de extranjero. Y ahora hay otro jugador, que según la información que tengo, Quinteros ya le dijo a la gerencia deportiva que él está de acuerdo que pueda salir a préstamo o ver otra alternativa, pero no está conforme Quinteros por lo que hizo Matías Moya en esta primera parte del año, que comenzó jugando, que después tuvo algunas lesiones que le hicieron perder ese ritmo competitivo y en el último tiempo la realidad es que prácticamente no ha aparecido en Colo Colo, pese a que ha ido citado, pero ha jugado poco y nada. Matías Moya entonces, otro de los apuntados por Quinteros para intentar liberar cupos y yo diría espacios en este plantel, obviamente pensando en reforzarse ya para el segundo semestre del año. Es que, claro, llega a principio de año, fue titular en los primeros compromisos de Colo Colo, Matías Moya después de una buena campaña. Tenía una buena primera rueda en Nublense, no fue tan buena su segunda mitad del año con los Diablos Rojos, pero llega, fue titular en los primeros partidos, después tiene una lesión y ya cuando ingresaba a los últimos partidos, Dani, no se veía en un buen nivel, o sea, yo sé que quizás no era uno de los nombres apuntados por Gustavo Quintero para reforzar el cacique, me parece que es más de la Secretaría Técnica si me puedes corroborar, pero efectivamente tuvo las oportunidades en su momento y no lo puedo demostrar, me parece que vuelve a Chillano, ¿no? Mira, eso por el momento a mí no me lo dan cerrado, obviamente en Nublense creo que él encontró, esos son esos jugadores que encuentran su lugar en el mundo y lo hizo muy bien en Chillán, aparte Jaime García, es un técnico que siempre valoró mucho el rendimiento y el trabajo de Matías Moya. A mí, la información que me dieron es que Daniel Morón tomó el teléfono, se comunicó con su representante y le dijo, está esta alternativa, vean si se puede dar una opción de salida. Me parece que sería un préstamo, en este caso quizás Colo Colo seguiría costeando una parte del sueldo del futbolista, pero al menos los representantes ya lo saben que tienen las puertas abiertas para partir, porque en este caso claramente no sería tan considerado en el segundo semestre por Gustavo Quinteros. Y, a ver, sobre la llegada de Matías Moya, a mí me marcaron que, claro, al club le interesaba Moya, porque es un futbolista que hizo una buena temporada de Ñublense, centrándonos primero en ese primer semestre del año, que fue mejor que el segundo, como tú marcabas, Marcelo, pero claramente Gustavo Quinteros fue el que dio el visto bueno también para la llegada de Matías Moya, no es un refuerzo impuesto o algunos de estos proyectos club que los traen para ser jugadores proyectables. Acá Gustavo Quinteros me dijeron que dio la venia porque le veían muchas características a este futbolista, a Matías Moya. Pero vamos a ver si se puede dar la alternativa. Por eso lo que yo marco, acá son nombres que Quinteros ya dijo, pueden salir Darío Lescano y también Matías Moya. El tema es que no es fácil salidas, esas salidas, porque ya todos tienen contrato y porque, por ejemplo, vuelvo al tema de Darío Lescano, él ya dijo que quiere seguir en Colo-Colo, que quiere una revancha y perfecto, si quieren que me vaya del club, tienen que pagarme el año y medio de contrato que me queda, eso es claro. Cualquier trabajador, si te terminan tu contrato anticipado, va a pedir eso y obviamente Darío Lescano está en todo su derecho. Absolutamente, o sea, así debiese ser, a menos de que el jugador quiera partir rápidamente, ya tiene acuerdo con algún equipo, bueno, ahí puede llegar algún acuerdo con Colo-Colo, pero si es unilateral, Colo-Colo debiera pagar todo el resto del contrato, es carísimo, va a ser muy complicado, no creo que pase, así que vamos a ver qué sucede con Darío Lescano, pero está muy, muy complicado su presente en Colo-Colo. Ya son dos delanteros, Dani, Moya, Lescano, distintos puestos en ofensiva, pero son dos delanteros. ¿Qué pasa con Fabián Castillo? Que salieron declaraciones de un compañero de él en Colombia que decía que quería volver al fútbol de su país, ¿es así que sucede con el delantero? Mira, la información que tengo es que por el momento no han existido, por ejemplo, conversaciones con Fabián Castillo como sí pasó con Darío Lescano, que los llame el entrenador o se acerque a alguien de la gerencia deportiva y le diga esto que intente buscar una salida porque va a jugar poco quizás el segundo semestre porque están buscando jugadores para reforzar esa zona. La información que tengo es que a Castillo todavía nadie le ha dicho que no está considerado. Es el jugador que quizás viendo este escenario, porque jugó poco esta primera parte del año porque tuvo una lesión importante, de hecho recién está volviendo. Ojo, fue larga la lesión de Castillo, fue un desgarro bastante complicado que él la tuvo en la previa del Superclásico, eso fue en marzo y recién ya va a comenzar junio y Castillo recién está volviendo y seguramente va a ser una alternativa para el partido frente a Boca Juniors, mientras estamos viendo ahí la imagen. Acá tengo el retorno de esa imagen de Fabián Castillo cuando se lesiona ese partido, una lesión muscular que finalmente lo deja fuera de gran parte de esta primera parte del año. Pero ese es el tema Fabián Castillo. Yo por el momento, siendo responsable, no tengo la información que le hayan dicho que no está considerado. Pero me parece que el jugador como que se pone en el escenario que le digan esa alternativa y él lo dijo hace un tiempo, si me tengo que ir, no hay problema, todo bien. Sí, quizás lo más destacado de Castillo en esta temporada ha sido su honestidad. Vamos a ver qué sucede con... Y ojo Marcelo, Castillo tiene contrato hasta diciembre y es un préstamo. El de Lescano son dos años, el de Castillo solamente hasta diciembre, quizás eso puede ser un poco más fácil. Más abordable, ahí se puede llegar a un acuerdo, bueno te pagamos tres meses, algo así. Que le vaya bien, cuídese y éxito para lo que viene. Que además abriré un cupo de extranjero y obviamente reduciré un poquito la planilla. Así que vamos a ver qué pasa con Fabián Castillo. Ya te voy a preguntar por el partido de Boca. ¿Algún nombre que esté sonando por ahí en Maculo o todavía nada? Todavía nada. Yo estoy intentando chequear cómo esa búsqueda de los centros delanteros chilenos, que por el momento, como no hay cupo de extranjero, es lo que están buscando. Y a eso apunta Colo Colo. Vamos a intentar tener algún nombre ya más corroborado, pero como yo te decía, recién este miércoles hay reunión de directorio, ahí se va a formar la comisión de fútbol y todos los nombres tienen que pasar por la comisión de fútbol. Entonces me parece que quizás el miércoles ya pueden aparecer algunos nombres. Lo del lateral derecho es el torto paso, el apuntado, y se intenta que pueda llegar. Y después posiciones por los lados. Por ejemplo, acá ya va calzando todo. Vemos como que ha ido armando el puzzle con los refuerzos de Colo Colo. Lateral derecho, sí, perfecto. Centro delantero, perfecto. Ahí ya tenemos dos. Y el tercero debería ser un jugador por la banda, porque ya, por ejemplo, están intentando liberar ese cupo de Matías Moya. Ojo, Matías Moya no es cupo de extranjero. Marcadlo bien, él es argentino-chileno y no cupa, cupo de extranjero. Pero ya Matías Moya es un futbolista por la banda. Ahí, por ejemplo, va Ángelo Zagal, que yo conté el viernes pasado, que fue ofrecido y que lo estaba analizando la gerencia deportiva. Y ahí también va el nombre de Pablo Parra. Y ahí, Marcelo, en conjunto, tú tenías también una información que, por el momento, la información preliminar que hay es que Pablo Parra se estaría quedando o estaría optando por continuar su carrera en el fútbol mexicano. Él todavía tiene contrato ahí, Marcelo. Tú puedes entregar más detalles. Sí, efectivamente. La información que, por lo menos, yo tengo del caso de Pablo Parra es que no hay intención de su vuelta a Chile. Ya que él está muy contento en Puebla, por más que no venga jugando por una lesión. La intención del jugador es quedarse en el fútbol mexicano y, por lo mismo, se descartaría un posible fichaje en Colo-Colo por parte de Pablo Parra. Así que vamos a ver qué nombres empiezan a buscar en el conjunto Albo.